Angélica Peña Martínez, diputada del Partido Verde Ecologista de México, participó en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para discutir sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Como parte de su labor legislativa, lo hizo, pero desde una fiesta. Y con su actuar, ocasionó una serie de abucheos y críticas entre sus compañeras y compañeros legisladores que rápidamente acaparó la red. Se observa a la diputada Angélica Peña interviniendo en la sesión desde un lugar en el que se observan mesas, sillas y luces propias de un lugar de eventos. Mientras opina sobre el presupuesto de la Federación y su impacto en programas sociales, la alusión de manera general fue que se encontraba en una fiesta durante su participación virtual en la jornada. Según algunos medios de comunicación, se escucha shot, shot entre las críticas que diputados y diputadas hacen desde el recinto legislativo al ver el atrevimiento de su compañera. Ante la bulla en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados interrumpe a la legisladora para pedir con postura a los asistentes y dejarla terminar. Luego de la pausa, Angélica Peña retoma su participación, pero de nueva cuenta es interrumpida por una moderadora ante los gritos y reclamos de los otros funcionarios. Cuando retoma su discurso, la conexión a Internet comienza a fallarle y termina su transmisión. Por los hechos, usuarios de redes sociales compartieron el video y comentaron la falta de tacto de la diputada para realizar su trabajo. Otros la calificaron de irrespetuosa mientras señalaban que solo en México suceden cosas tan vergonzosas como esta. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció ese mismo día a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos del próximo año, pues aseguró que su postura es en defensa del pueblo y no de las minorías que fueron siempre piroidejeadas. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!